Llega una brisa que trae buenas nuevas. Nos invade un sol distinto, conquistador de tejados y espadañas, surgiendo lentamente, y cada día, un poco más. Las noches se llenan de otros ecos, y las calles respiran una fragancia única que sólo regresa por este tiempo. Ha pasado el frío, todo se prepara. El azul ya no es gris, y la luz, de nuevo, es la luz de nuestros sueños. Las olas del mar lo pregonan, como siempre hicieron. Vuelve otra vez, nace otra vez, la primavera. ¡Venga, papá! ¡Venga! 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 ¡Venga!